Están patrullando eso. Están patrullando. Vamos patrullando con nosotros. Vamos. Vamos patrullando con nosotros. Hasta las 7 estamos nosotros. No vamos a dormir ni idea eh. Suba. Suba. Va, toma, toma. Suba, toma. Va, va, va. Ve, 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 ve. Va, va, va. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No teman la fuesta de la pared. Vamos. Vamos a ser. Vamos, vamos. Vamos a ganar. Vamos con la nación. Vamos, vamos. Estamos, tenemos. Esto puede entender cuando viene de la pared. Dando cumplimiento al plan de patrullaje municipal este fin de semana, los integrantes del serenario de Morales acudieron hasta la última cuadra de Girón-Los Andes, donde vecinos del lugar alertaron la presencia de jóvenes bebiendo licor en plena vía pública y en horario de toque de queda. El mayor en situación de retiro y jefe de serenazgo, Fernando Corrales, dijo que no es la primera vez que intervienen a estos jóvenes que poco o nada les interesa la vida de los demás, quienes podrían ser portadores del virus de COVID-19 y trasladan a su casa, situación que pone en riesgo la vida de sus familiares. Tenemos disposición ya de nuestro señor alcalde, el profesor Hugo Meléndez de Renquijo, en la que hemos tenido reuniones con el jefe del área de fiscalización y nosotros con la Policía Nacional, con el nuevo comisario mayor, Hugo Juárez, quien de una manera muy puntual está haciendo un trabajo loable. Le hemos explicado en una reunión que tuvimos con el señor alcalde, le explicamos la problemática que venía pasando aquí en el distrito, y entonces ya tenemos un patroje integrado totalmente fortalecido. Ahora ya tenemos un policía permanentemente en los operativos, y eso está dando lugar a que tengamos en nuestro patroje diario que salimos, especialmente en nocturno, que es a partir del toque que queda, las 21 horas. Este sábado, el personal policial que acompaña al serenio en este patroje integrado, en el recorrido pasado, las 21 horas, o sea ya después del toque que queda, se ha podido intervenir a muchos jóvenes bebiendo licor en la vía pública. Han sido intervenidos, tenemos ahí imágenes que les vamos a alcanzar para que ustedes verifiquen, en la que el personal policial y el personal del serenalgo hacen estas intervenciones, los identifican a estos jóvenes y les aplican su papeleta. Eso ha sido el día sábado constantemente, es una constante, lo que quiere decir que hay una actitud de desobediencia a las normas, al toque que queda consumiendo bebidas alcohólicas más de dos personas, no sé, es decir, todo lo contrario de lo que se está diciendo, que hay normas específicas del distanciamiento, la mascarilla, el toque que queda, o sea, todo esto contra viniendo. Entonces ya con la Policía Nacional, que tiene todas las atribuciones correspondientes, van con sus salonarios y han impuesto las papeletas correspondientes a todos estos jóvenes, que ha sido el día sábado, en la noche, después de las 21 horas. ¿Cuántas personas han sido, pues, sancionadas, Mayer? Mire, en esa noche han sido un promedio de casi 8 a 10 personas, que les ha podido constatar en el patrullaje que ha habido en todo el distrito, lo que nos apena es que estos jóvenes están siendo siempre renuentes a cumplir con la... No sé qué es lo que sucede, porque 21 horas, le voy a estar en mi domicilio, ya no... todavía con el agravante de estar consumiendo bebidas alcohólicas entre varias personas, donde no están con mascarilla, no hay desinanciamiento, o sea, contra viniendo toda disposición. Nosotros ya tenemos una disposición de nuestro alcalde, el profesor Meléndez, Hugo Meléndez, para que esto lo erradiquemos de manera permanente. Estamos haciendo cooperativos permanentemente, el jefe de Serenago, el señor Montes de González, está siempre en los operativos, dirigiendo estos operativos con todo el personal, para poder verificar en sitio lo que está pasando. Entonces, nosotros le vamos a alcanzar los videos para que usted vea el tipo de actitudes, a veces, en las que el ciudadano incurre a pensar que haya esta disposición de vigentes. Mayor, se viene en conocimiento que en estas intervenciones que se está realizando se encuentran menores de edad. Lo más lamentable es que los padres de familia desconocen la ubicación muchas veces de sus hijos. Eso, la verdad, es muy lamentable. Yo siempre lo he dicho, lo he comunicado y he hablado con ustedes. Este es un problema en el que los padres de estos menores no tienen un control. O ya ellos han rebasado su capacidad de poder obedecer a sus padres y hacen lo que mejor les parezca. Entonces, aquí también hay un descontrol, de que los padres no saben dónde están sus hijos. Ya pasaban las 21 horas, debe saber si es menor de edad con mucha más razón. Con mucha más razón, ¿no? Porque el menor de edad está bajo tu cuidado. Y esto no solamente pasa, porque ahorita te voy a convencer. Estamos hablando del sexo masculino. También encontramos a personas del sexo femenino, de mujeres, que deberían estar con mucha más razón en casa. Las encontramos a veces en la vía pública, pasadas las 21 horas. Entonces, esto también nos llama mucho la atención y nos preocupa que los padres no tengan un control permanente sobre dónde están sus hijos. Ok, gracias.